y buenas noches, buenas noches, sean bienvenidos a otro programa de Covachando, un poquito tarde estoy grabando esta ocasión, así que si me ven medio dormidos porque la verdad ya se pasó miedo de dormir. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Esta noche en Hechos vamos a hablar de los Power Rangers, tema que jala multitudes, pues no, pero bueno, jala más gente que The Hunger Games, pero pues yo soy el que decide los temas, así que, ¿quién me va a decir algo, Valentín? Pues sí me lo dice, pero no le digo caso. Vamos a ver los Power Rangers por segunda o tercera ocasión, no recuerdo cuántos programas ya hemos hecho de los Power Rangers, pero pues hay muchas cosas de que hablar, una de las IPs más longevas que tenemos los millennials, ya cumpliendo 30 años, hace poco relativamente, un año a lo mucho, entonces pues sí ya, y si además le contamos todo lo de Super Sentai, pues aún más vieja. Entonces vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de lo más modernón, no vamos a entrar a toda la larga historia de Power Rangers, sino de lo que, pues lo que ha pasado desde la última vez que hablamos de, de hoy viene un invitado especial, chance otro invitado especial, que no estamos seguros si va a llegar o no, pero bueno, por lo menos un invitado especial sí habrá. Entonces, quédense con nosotros y comenzamos. Pues bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de Power Rangers, go, go Power Rangers, pues para todos los chavos rucos que nos ven, y no tan chavos rucos, porque es una franquicia que tuvo un segundo aire bastante fuerte, entonces hay millennials más jóvenes y Gen Z viejones, que son hasta más fans de lo que nosotros fuimos, porque pues igual y, pues, Power Rangers no era algo que viera a la gente, era algo que veíamos los ñoñazos. Este, pero bueno, preguntémosle a, al experto mexicano en Power Rangers, el Alfredo Jalife del Super Sentai, Charlie Trooper, bienvenido. Hola chicos, ¿cómo están? Ah, ¿a poco no fue como cuando llega el blanco y todos dicen, nada, nada más faltó que te desmayaras, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Deja, utilizamos estos poderosísimos audífonos. ¿Cómo están chicos? Pues muchas gracias por la invitación, siempre es un honor estar aquí con ustedes. Y vamos a hablar un poquito de qué ha pasado con Power Rangers, porque realmente... Espérame, Charlie, espérame. Antes de, antes de comenzar, me gusta hacerles una, una pregunta a los invitados. El resto de la mesa no va a venir, les di, les di, este, la semana libre, porque, pues, o sea, también mucha, mucha chamba, ya viene la casa del dragón, entonces tenemos que preparar esos fetiches de patas. Entonces, tuvieron la semana libre. Entonces, estamos viendo si va a llegar otro invitado, si llega, pues ahí lo presentaremos, si no, pues no. Pero por lo pronto empezamos con la pregunta de la semana, que, pues, te la voy a dejar fácil, Charlie, para que no, 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 no te agarre de bajada, porque luego las preguntas de la semana están bien raras. Si tuvieras acceso a la Morphing Grid, ¿qué color y qué animal, figura geométrica, concepto abstracto serías? Ah, yo pensé que me ibas a decir por qué vi Madame Web, pero bueno, este, yo creo que sí elegiría al, 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 al White Tiger, porque es como mi favorito, o sea, siempre ha sido junto con el Dragon Sword, creo que los dos más padres, que es aquí, por aquí los tengo, yo sé que odian a los Funkos, pero mira, Funkos, este, son los que más me gustan y tal vez un tercero, los de In Space, siempre me gustaron mucho también, por ahí tengo, mira, aquí arriba está la nave, eh, serían esos tres, creo que sí elegiría esos tres, digo, hay bastantes buenos, pero esos tres son top. Oye, pero tú elegirías, eh, el White Power sobre el Green Power. Ah, qué, no, vamos a hacer un Lord Dracon y me combino a los dos para no quedar mal. Digo, una pregunta típica de pregunta de la semana hubiera sido, ¿con qué Power Ranger tuviste tu despertar sexual? Pero pues, tiene rato que no ha participado, así que no, no te la voy a poner tan, tan difícil y todos sabemos que fue Kimberly. Exacto. Ahí no, ahí no hay de dónde hacerle. Este, no, fíjate que a mí sí me gusta el, 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 ah, bueno, al fondo también yo, yo me gustaría, pero no, sé que existe por lo menos uno, pero no me acuerdo que, de qué temporada es, ni qué animal o cosa es usado. El morado, a mí me duele mucho que esta franquicia tenga muy pocos Power Rangers morados, sé que sí hay, especialmente en Super Sentai, pero en la gringa, en Power Rangers, creo que nada más hay uno, ¿no? O dos, si contamos. Hay, 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 hay uno en series y dos canónicamente hablando de Power Rangers. ¿En cómics? Eh, no, ahorita te explico. Ok. El que dices, eh, sale en Jungle Furry, que es un lobo, es que hace como Muay Thai, eh, bueno, entre kickboxing y Muay Thai, está padrísimo ese lobo, te, te doy un like porque está, está chisimo su diseño. Y el, eh, que no es, que es canónico porque ha sido en cómics y en, y, 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 e inició en el juego de rol de Hyper Force, porque sí supiste que tuvieron un juego de rol ellos. No, pero no me recuerdo. Bueno, una de las tantas historias que, que tuvo la franquicia es que generaron un juego de rol oficial, donde generan un equipo que se llama Hyper Force, y precisamente el, eh, Power Ranger morado es, este, Bulk, que creo que era un, si más no me equivoco, es creo que un jabalí, pero está muy chido su traje. Eh, y después lo canonizan en, en los cómics, porque usan ese sword también en, en cierta parte del cómic, entonces, pues sí son dos, como tal en el Super Sentai, hay tres, tres o cuatro, pero oficialmente en, en Power Rangers son dos. Sí, se me hace bien raro, el otro color que casi no se usa es el naranja, ¿verdad? Sí, no, eh, creo que nada más salió uno, no fue oficial, o sea, era más como un, un rollito así, ha salido como combinación blanco con naranja, que es la, eh, la que era la gatita de SPD, que su traje es blanco con naranja, pero hasta ahí. En el Super Sentai, si mal no recuerdo, en el de los trenes, que está horrible el traje, sale uno naranja, y ya no recuerdo más, creo que en la de, también en la de los signos zodiacales sale un naranja. Ahí está, muchachos, cuando estén ligando, esas son las preguntas para, de opening. ¿Qué color de Power Rangers serías? Y ahí le empieza a dar la cátedra. Este, no, sería una mala idea. Seguramente, a contrario, saben que, con la que funcione, o con el que funcione, ¿eh? El chiste es intentar, este, y estar, y estar dispuesto a, a, a cagarla varias veces. Este, pues bueno, eh, Charlie, antes de empezar, por si hay alguien perdido por ahí que dijo, yo nunca he visto los Power Rangers, no sé qué son, pero quiero entrar a ver este programa, este, ahí se coba echando para ver si me lo explican. Les aviso, no vamos a hablar mucho de la historia de Power Rangers, porque eso ya lo cubrimos en otro programa. Pero, pues, Charlie, si puede hacer un resumen, así, lo más rapidito posibles, de qué es Power Rangers, cómo se come, este, y por qué estamos aquí hablando de eso. Voy a aplicar el, eh, uno de mis youtubers favoritos, el te lo resumo así nomás. En un minuto, es una serie noventera, que agarró, eh, otra serie con muchos años en Japón, de unos, como, vamos a llamarle como, como superhéroes, o sea, de colores, que se dedican a, a, a estar combatiendo el mal, que pueden ser desde robots, brujas, magos, etcétera, etcétera, etcétera. Con el que iniciamos en aquellos noventas, era una serie donde eran cinco adolescentes con actitud, recuerden esa, con actitud, ¿no? No sé a qué referir con actitud, pero bueno. Que tomaban los, eh, cinco colores, eh, blanc, eh, no, perdón, era negro, amarillo, azul, eh, rojo, y, ah, y rosa, eh, y con los poderes de los dinosaurios, que era tiranosaurio rojo, pterodactilo, este, rosa, tigre de colmillos de sable amarillo, mastodonte negro, y era el, el triceratops azul, y se combinaban para hacer los Power Rangers, que, pues, en ese tiempo eran liderados por una, por un tubo y una cabeza dentro de él, ¿no? Que se llamaba Sordon, que era un ser espacial, espacial e inerte, e, y etéreo, que, que les decía, oigan, este, vamos a combatir a una malvada bruja que estuvo encerrada diez mil años en un tambo de basura, literal era un tambo de basura, y ya saben, ¿no? Era, era muy típico el, eh, un capítulo, era, casi todos eran autoconclusivos, muy pocas tramas, era literalmente los, los chavos porque eran adolescentes en la escuela o en, o en un como centro social que tenían en, 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 en donde vivían. Tipo, tipo, guay, eh. YMC. YMC, ajá, YMC, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, convivían, tenían alguna trama, tal vez alguno de ellos o, o algo así, de repente era la, la emergencia, llegaban al lugar, combatían primero con los esbirros de, de esta bruja, que eran unos como monitos hechos de plastilina, ya los derrotaban, llegaba el monstruo en turno, que siempre era como el, el que tenían que vencer con algo especial, ya fuera alguna enseñanza de, del capítulo, eh, alguna habilidad que ellos tenían, o simple y sencillamente juntaban todas sus armas y lanzaban un mega rayo para destruirlo, pero ahí no se acababa la historia. Ahí venía, para mi gusto, lo más padre la, de la historia, digo, no sé si los demás pensaban lo mismo, que era cuando, eh, la bruja hacía gigante al monstruo y llegaban unos, eh, robots dinosaurios que, que, que atacaban a este monstruo y ya cuando se ponía más pesada la pelea, se combinaban todos y hacían un robot acá poderosón que destruía al monstruo y así eran todos, o sea, así fue como. Y así son todas las series, eh. Sí, sí. Y así son todas las. La, la, la principal diferencia es que las primeras, ¿cuántas temporadas fueron de lo que se llama la saga de Sordon? La saga de Sordon, Uta, estamos hablando que si estamos hablando de la Sordon, son más de cinco, porque estamos hablando que acaban en In Space, pero si refieres solo a Mighty Morphin, fueron cuatro, que fue, que fueron con el mismo traje, se siguieron y que abarcaron, eh, precisamente, eh, tres temporadas del Super Sentai, que ya después en, en el, si, si se echan capítulos anteriores van a saber qué es el Super Sentai, ahorita no les vamos a explicar eso porque no acabamos. No, o sea, así repito, es que tomaban, tomaban todas las escenas de acción del Super Sentai que era con los trajes, este, ya nada más ellos grababan aquí las escenas con los actores sin el traje, de repente empezaron a meter escenas de los actores con el traje, pero sin el casco, así querían hacerla como, como que más serie porque el Super Sentai, la gracia que tiene el Super Sentai y todos sus similares, que además hay más variedad de, de ese tipo de series, pero bueno, nos vamos a comentar ahí, este, es que cada temporada es un concepto distinto, cada temporada cambian de roster de actores, cada temporada cambia el tipo de poderes, los, los Megasource, este, perdón, los Source, el villano, etcétera, etcétera, y la continuidad es muy superficial, ¿no? Aparece el equipo anterior en un programa, en un capítulo especial del nuevo equipo y nada más. Sin embargo, los Fogos Rangers cuando lo hicieron en versión gringa, sí quisieron darle una continuidad más establecida y tuvieron a los mismos actores durante varias temporadas, hasta Turbo, ¿no? Exacto, o sea, tuvieron como esta parte de, de, de continuar, no, hasta In Space, In Space todavía, eh, alcanzaron a llegar los, los últimos, que eran, los que hicieron el cambio de, de, de Turbo, digamos, que les dieron la estafeta, todavía alcanzaron a llegar a In Space y de ahí ya, ahí es donde acaba precisamente la saga de Sorda. Sí, sí, y ahí es donde ya empiezan a imitar el formato original, que es, cada temporada es un equipo nuevo, con un concepto nuevo, con un mentor nuevo, este, villanos nuevos, etcétera, etcétera, aunque siguen tratando de ligarlas todas, excepto una temporada por ahí que creo que no es canon, este, pero, pero fíjate que aún así también seguían un poquito la regla del Sentai, como que, por ejemplo, hacían estos crossovers entre, entre la serie antigua y la nueva, o sea, por ejemplo, se juntaban con el, vamos a poner un ejemplo, los de los Galaxy conocían a los de In Space, ¿no? Y ahí se juntaban, nada más hubo, por ahí la que dices, una, que fue el cambio entre cuando compra la franquicia Disney, que sí fue canon al final y al cabo, pero, vaya, era, era, era como lo último que se hizo de, de, de ese punto. Pero al final, pues sí, seguían usando estas, esta, esta, le llaman escenas como de acción, tanto el de los Power Rangers como de los Megasorts, por ahí veías a japoneses y edificios volando, que decías, oye, esta no es la ciudad que me vendieron, pero bueno, al final y al cabo creo que varias generaciones les encantó el concepto, digo, no hay, no hay, yo creo que desde la generación tal vez de nosotros hasta los más nuevos, no hay generación que no conozca alguna de los Power Rangers, ¿sabes? O sea, a nosotros nos tocó la más clásica y tal vez a los niños más pequeños ya les tocó la última, que fue Dino Fury y Cosmic Fury, ¿no? Pero al final todos conocieron esta parte de los Power Rangers y está chido, porque, pues sí fue una serie que, que en su momento sí fue redituable y que, pues, se, se ha expandido a muchos horizontes más, ¿eh? Este, oye, pero ¿por qué estás hablando en, en tiempo pasado, mi buen Charlie? ¿Ya no va a haber más Power Rangers? ¿Ya se acabó? Ay, es que, mira, como diría, como diría, este, en algún capítulo, algún personaje, el futuro es incierto. Como ustedes sabrán, la serie precisamente, pues, fue adquirida hace algunos años por Hasbro. Ya el, el, fue un, entre dimes y diretes que la tuvo Heinz Saban, que fue el primero que lo trajo aquí, después de que, en su momento, Stan Lee los intentara traer muchos años atrás. Lo recuperó primero, se los vende a Disney, Disney se los vende a Nickelodeon, luego lo recupera Saban, los vuelve a perder, así estuvo. Y al final decidió Saban, ¿sabes qué? Ya no los quiero. Hasbro, haz lo tuyo, se los venden a Hasbro. Y Hasbro decide hacer las últimas temporadas, que fueron la Ninja Steel y la Dino Fury con Cosmic Fury, que fueron las dos últimas temporadas. ¿Esto qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque, pues, la franquicia dependía mucho, no solo, de las personas que lo vieran. O sea, llámese tanto los fans que traía, sino también, pues, los niños que lo veían, ¿no? Porque al final, al cabo, los Power Rangers dentro de serie, o sea, hablo de la serie, siempre estuvo enfocada a los niños. Nunca maduró hasta el capítulo que tuvimos la oportunidad de ver el año pasado con los 30 años, llamado Once and Always, que es como un tributo a lo que pasó, pues, toda esta parte de cómo se lleva, digamos que la nostalgia de la serie, pues, todas las series fueron enfocadas a niños. O sea, a pesar de que nosotros coleccionemos todo este rollo, pues, siempre fue enfocado. Entonces, mucho del éxito que tenía cada una de las series era medido por cuánto vendía en juguetes. Te estoy hablando que, por ejemplo, en la serie que tuvo Netflix, la de, ay, no recuerdo bien el nombre, se llamaba la de, con los juguetes crecimos, la de Toys We Maid. Ah, de Maid, sí. Ajá. Ahí habla mucho de por qué los Power Rangers fueron famosos. Más allá de la serie, los juguetes fueron los que los llevaron al éxito. Incluso, pues, ellos en un principio traen los juguetes y dicen, se los compran a Bandai, al Super Sentai, y luego les dice al Super Sentai, oye, pero ya se me acabaron y eran los que tenía de sobra de, pues, de los años pasados de que te había vendido. Y de ahí fue cuando también, pues, empiezan a sacar los juguetes con Bandai aquí, precisamente. Y es lo que le llama la atención a Hasbro, al final y al cabo, ¿no? O sea, Hasbro lo conocemos porque ha hecho buenos negocios en cuanto a figuras. Digo, gran ejemplo fue cuando obtiene Marvel Legends y el negocio en el que ahorita está metido, que a pesar de que luego hay remates, pues, la gente colecciona como loco Marvel Legends, ¿no? Y aquí es donde Hasbro también le ve un futuro, futuro, porque al final y al cabo como que también lo deja sobre el aire, y lo compra. Entonces, aquí es donde tenemos una ramificación muy interesante, querida Anando. La primera es hacia dónde fue el rumbo original, que era el que conocíamos de las series. Tuvimos estas series de Ninja Steel, Dino Fury y Cosmic Fury, que fueron las series como que terminaron por cerrar este ciclo de los 30 años de los Power Rangers, ¿no? Hasta aquí dijeron, Hasbro fue el que dijo, ¿saben qué? Hasta aquí dejamos ya las franquicias, tal vez de aquí ya no tomamos nada del Super Sentai. Y celebramos los 30 años con este capítulo especial, que fue muy emotivo, porque creo que es la primera... Digo, ya lo han de haber visto en los Wazers, ya ni es spoiler. Hicieron, creo que la primera muerte oficial bien, o sea, muerte, muerte. O sea, no como después revivo al final de la temporada como algunos capítulos en los Galaxy y otros, ¿no? Oficialmente hacen que se muera la Power Ranger amarilla, como ustedes saben, en la vida real sí muere en el año 2000. Y sucede que a partir de eso Hasbro dice, pues bueno, por ahora vamos a entrar en un hiatus o en un descanso de la franquicia. Vamos a decidir si hacemos un reboot de Mighty Morphin, o vamos a ver si decidimos hacer nuestros propios Power Rangers. Digo, con Cosmic Fury lo intentaron, porque Cosmic Fury es una serie que combina metraje del Sentai, que es como la parte de los Megazords nada más, que fue con la parte de los Sentai que tienen los signos zodiacales. Junto con la parte de lo que es, ellos crearon unos trajes reciclando el casco que tenían de Dino Fury, con la historia precisamente conectada de Dino Fury, y esta parte de la Morphine Grid, de jugar con ese concepto que ya venían trayendo de otras series como, le iba a decir Go Buster, pero en Power Rangers ahorita, déjenme acuerdo cuál era el nombre correcto de Go Buster, porque los conozco como Go Buster, pero precisamente venían de toda esta parte de la Morphine Grid, y de cómo se convierte en el concepto que al final tuvimos al final de los Power Rangers. Ya no sabemos qué va a pasar, porque realmente se quedó ahí mucho en el espacio, o sea, no han confirmado. Beast Morpher abre con la era Hasbro, Dino Fury es el que continúa y Cosmic Fury es el que cierra con esto. Nos dejaron la parte de los Morphine Masters, que es como estos seres dioses que controlan la red mórfica, nos dejaron por ahí una especie de reencuentro, que al parecer Sordon nunca estuvo muerto, sino andaba de parranda, que Sordon es este gran mentor que les hablamos, y hasta ahí no sabemos más, lo dejaron hasta ahí, lo dejaron en el aire, igual el capítulo especial lo dejan en el aire con un nuevo equipo de Power Rangers, liderado por la nueva Rosa, que diga la nueva Amarilla, que es la hija de la Amarilla que muere, y hasta ahí. Y viene la otra gran brecha, que es la que creo yo que es la más interesante, que es la de los cómics. En los cómics le dieron una vida a los Power Rangers impresionante, o sea, creo que para mí los cómics, si en algún momento Hasbro decida hacer este reboot, debería tomar en cuenta mucho los cómics. Empezamos desde... Por lo que me estás contando, a mí se me hace que lo que le pasa a la franquicia es que llegó a un punto de quiebre, porque por un lado tienes el formato original, que es una serie barata para niños, para que la vean los niños los sábados en la mañana, y por otro lado tienes una serie que viene cargando ya desde hace varios años un lore interno que se podría explotar en esta idea de hacer un producto más nostálgico, que realmente no se puede explotar tan bien en el formato para niños sábados en la mañana. Entonces creo que puede ser que eso es lo que tiene Hasbro ahorita en el IATUS, el estar decidiendo por dónde se quieren ir, si seguir haciendo pues esta serie chaquetera que es nada más para entretenerse, o si se meten ya de lleno a hacer los Power Rangers de estos de los cómics, y toda la Morphing Grid, y el Dragon Lord, etcétera, etcétera. Aquí nuestro querido Lord Dracón, le rezamos aquí. ¿Tú qué opinas? Porque yo en ese momento no sabría decidir cuál de las dos opciones es mejor, porque por un lado siempre es triste cuando una franquicia dice pues yo ya no quiero traer más chavitos, yo quiero venderle monos chinos carísimos a cuarentones que quieren gastar dinero en un vano intento de recuperar su juventud. Pero por otro lado también entiendo que pues el mundo está cambiando y series para niños de sábado en la mañana probablemente ya no funciona, porque ya nadie, ningún niño se siente a ver las caricaturas los sábados en la mañana. Mira, creo que en el Super Sentai tienen la respuesta. Esta misma crisis la vivió Super Sentai en varias ocasiones durante su vida, donde tenían o un concepto muy adulto, o sea, hay series del Super Sentai que son muy adultas y que incluso para los niños fueron muy pesadas, y hay otras series que son, que ni siquiera adaptaron en el lore americano, que son súper cómicas y listas para niños, y ambas vendieron. ¿Cuál es la ventaja que tiene Hasbro? Hasbro tiene dinero. Hasbro tiene dinero. Se unió con Netflix. Netflix también lo que necesita ahorita es series buenas y cosas chidas para hacer, porque tiene un momento donde ahorita el cine de superhéroes y las series superhéroes no están pegando. Tus series que son las favoritas como Stranger Things y otras ya también ya van de salida. Y tienes la ventaja de que puedes tener dos públicos. Puedes tener el público de niños y el público adulto. Puedes hacer unos Mighty Morphin Power Rangers para niños perfectamente bonitos. Muchos le han pedido que los hagan en caricatura y estaría poca madre, ¿no? Pero entonces tú sí estarías, o sea, tú no tendrías ningún problema con que la franquicia deje de lado el reciclaje de Super Sentai mezclado con cosas grabadas en Nueva Zelandia, que ya es un clásico. Digo, originalmente no era en Nueva Zelandia, pero ya es un clásico. Ya es un clásico. Esas escenas de los Power Rangers volteándose con una explosión y luego corte al estudio de la producción occidental. No, para nada. Mira, vamos a ponerlo así. Tienes presupuesto para hacer ambos lados de la moneda. Le puedes dar a los niños una serie como siempre ha sido o una serie animada al estilo, por ejemplo. Hay unos que se parecen, no soy muy bueno con las series infantiles, perdón, pero que parecen los Power Rangers en chiquito, parecen así chivis, que está muy de moda en Netflix, no me acuerdo. Si alguien sabe, por ahí no lo ponen en comentarios, por favor. Pero literalmente funciona. Digo, no nos vamos tan lejos. El Ladybug parece Power Ranger, ¿no? O sea, sin pedos. Entonces, podrías llevar esa serie de niños animada hacia allá y te traes algo más serio en live action hacia los adultos. Ya lo vimos con los experimentos que han hecho tanto ex actores de Power Ranger que han hecho algunos cortos o incluso proyectos independientes como el que hizo Jason David Frank, con tinte poweresco, pero un poquito más oscuros. Y tienes el horror de los cómics. O sea, mira, no me voy tan lejos. El cómic que inicia todo este boom, precisamente Boom Studio, ahora sí que... Es el de Go Go Power Ranger. Que es como esta adaptación de conocer cómo eran los Power Ranger en su vida diaria y cómo fue que se dio todo este punto. Pero también actualizaron a los Power Ranger. ¿Por qué? Porque ves a los mismos integrantes, a Trini, a Kimberly, a Jason, a Zach, a Billy, pero los ves de repente con redes sociales, con celulares, con ciertos detalles que ya son más de esta época. Entonces, eso perfectamente con nuevos personajes o nuevos actores los puedes traer y te traes todo el lore que existe con lo que pasó con Lord Drakon, con lo que está pasando actualmente con los Death Rangers, con los Omega Rangers, todo como la historia incluso de Zordon, cómo conecta con, por ejemplo, con Lord Seth, con Rita. Por eso en los cómics se está haciendo muy famoso eso. Y gracias a eso es que todavía sigue siendo un fanbase muy grande, tanto aquí en México como en Estados Unidos, en Europa e incluso en Latinoamérica. O sea, a mí me sorprende que también en Latinoamérica haya un lore. O sea, hay gente que habla precisamente bastante de Power Rangers, habla de lo que quieren y es gracias también a los cómics, porque los cómics han mantenido esa historia que queríamos nosotros como adultos, que fuimos creciendo con la serie, donde nos presenta todas las temporadas que siguieron. O sea, no creas que solo es Mighty Morphin, o sea, también salen todas las series que continuaron el legado y las llevan un tono más adulto, donde sí hay asesinatos, donde sí hay esta parte de traiciones, donde le dan un mejor desarrollo y más adulto a los personajes, donde ves las problemáticas. O sea, simple y sencillamente con Go Go Power Rangers ves la problemática de los adolescentes, de cómo llevan esa doble vida, porque pues en la serie los veías muy felices acá en el, en el, en el, en el, en el este de Bernie o Ernie, el donde se reunían y, ah, sí, todo felicidad. Pero atrás, por ejemplo, Kimberly tenía a sus papás que se divorciaban, ¿no? Este, Jason era, era adicto a entrenar porque su papá estaba enfermo. Entonces, te vas a... Adicto a la heroína. No, era no a las drogas, acuérdate, en los noventas, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, Enano? A ver, ¿cuál seguirías? No, pues digo, te digo, yo por un lado sí digo, ah, es que esto de convertir esas franquicias de infantiles en cosas para viejitos como nosotros, pues sí le veo el lado problemático, sí lo entiendo, pero por otro lado es lo que a mí me gusta. O sea, ese cortito que hizo, no me acuerdo qué director, en el que te ponen un mundo postapocalíptico donde los pavoreños ya están separados porque el imperio de las máquinas invadió y les dio en la, en la madre. Ese, ese, ese corto lo hizo así como burla el director. Dice, mira, y por eso estaría mal que lo hicieran. Güey, yo lo vi y dije, hagan esto. Yo sí quiero ver esto. O sea, a mí, yo sí quiero que me digan que Tommy Oliver le entraba la cocaína durísimo. Soy, soy ese tipo de persona horrible. Este, pero como bien dices, se pueden hacer las dos cosas. Y un buen ejemplo es las tortugas ninja. Las tortugas ninja tienen sus caricaturas para chavitos. Siguen, ha habido una, una generación de tortugas ninja por cada generación, este, que ha, que hemos tenido en la vida real. Y también tienen en sus cómics su lore, super darks, este, y toda la cosa. Se puede todo al mismo tiempo, siempre que tengas una empresa detrás que te dé el dinero. Para los que nos están escuchando, que, pues, no están al día con Power Rangers y de repente se dicen, no, pues, ¿qué es esto de la Morphing Grid? Todo, todo es a lo que así. Nada más era un, un programa de unos niños que hacían karate. Durante, estamos hablando de 30 años. En esos 30 años, en la misma serie, se fue creando un pequeño lore de la única forma en la que un lore se puede crear de forma orgánica y bien hecha. ¡Al chingadazo! Realmente nada más existe de forma coherente en nuestras cabezas porque en la serie se contradecía a sí misma. Pero así es como se crean estas franquicias con lore. No se pueden pre-crear como lo intenta hacer Zack Snyder, aunque a mí sí me gustaría ver una película de Zack Snyder de los Power Rangers, sino que se van creando sobre la marcha. Y después, como en los cómics, se hace el reboot, el remake, el retcon, que ya te lo establece en una sola historia, que es lo que los cómics realmente están haciendo. Muchas cosas que estaban por ahí flotando en la serie, pues, los cómics ya lo van planteando bien puesto, ya no hay tantas contradicciones, etcétera, etcétera. Claro, e incluso fíjate que los cómics se dan el lujo hasta de reparar las contradicciones de la serie. Sí. Y crecieron el lore, como dices, o sea, si en las series te explican lo que es la Morphing Grid, que incluso ese término, bien habido o mal habido, viene de la película también que hicieron hace algunos años, que no es tan mala, más bien es mal incomprendida. A mí me gustó. Espérate, ¿la Morphing Grid no aparece en la temporada esta donde Tommy Oliver regresa? No, la Morphing Grid como tal, o sea, el concepto lo ponen, ahorita te digo, hasta donde yo recuerdo, y si no, ahí ya saben, en los comentarios me pueden decir, en Beast Morpher, desde Ninja Steel, ahí como que empiezan a meter ese detalle, pero en Beast Morpher es cuando realmente ya empieza a haber este rollo. Incluso también si nos vamos un poquito más atrás con Megaforce y Super Megaforce cuando hacen toda esta megabatalla y que llegan todos los grupos y todo ese rollo y que tienen las llaves y que probablemente desde ahí como que lo empiezan a poner. Pero justamente donde mencionan un poquito más a la Morphing Grid como tal es en la película, en esta de que sale este Billy Cranston como Sordon. Sí, sí, como Sordon. Es de las pocas cosas que deja como legado interesante y que incluso no han hecho canon esos Power Rangers y es tan interesante verlo, ¿sabes? Técnicamente, para los que no entiendan, la Morphing Grid es como la Speed Force para los Power Rangers. O como la Spider Bears también es lo mismo. Ah, también. Es un núcleo multidimensional de donde toman sus poderes. Por eso es que es de colores y la fregada. Entonces, técnicamente, pues, hay Power Rangers en todas las dimensiones, así que también pueden estar ahí los de la película. Me imagino que, pues, siendo de otra empresa, pues, no creo que Hasbro tenga muchas ganas de canonizarlos. Pero, pues, a ver. Hoy era de ellos. No era de ellos, pero creo que la película está en Netflix. Entonces, mira, al final pertenecía a la franquicia y compraron toda la franquicia. Entonces, técnicamente, tienen peso sobre ellos. Digo, nada más es rescatarlos. No tienen muchos rescatables a Salvo Becky G. Y hasta ahí le dejamos de contar. No, yo sí diría que el cast es rescatable. El problema es que dos terceras partes de ese cast ya no lo van a poder pagar para una serie. O sea, la Big Ranger, ya. El que hizo de Red Ranger ya son actores que van a cobrar. Becky G te va a cobrar. Sí, sí, sí. El único es el que hizo del Blue Ranger y el... Y el Red Ranger. No sé si se hizo famoso, ¿no, verdad? No lo volví a ver de nada. La verdad no me acuerdo, pero... Pues, al final es eso. O sea, al final yo creo que realmente... O sea, quitando esa película... Tienen bastante donde agarrar. Digo, mira, Hasbro ha hecho buenas cosas. Aquí arriba tengo, para acá, tengo el... Tenían una... Digamos, tienen una serie que se llama Sword Ascension, que han sacado como los Megasords de diferentes generaciones muy padres. Tienen esta parte que es como los Lightning Collection, que son los equivalentes a la parte de los Marvel Legends. Que en algunos sí han tenido buenas ventas, otros obviamente no, porque hay temporadas que a nadie le gustan, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, los clásicos. O sea, te estoy hablando que los venden. Por ejemplo, los Morphers también han sido bien vendidos, el casco que tengo. O sea, hay cosas que saben que sí venden y hay cosas que saben que no venden. Entonces, tendrían que analizar bien qué es lo que hay. Creo que también les ha faltado ese colmillo como tal de, por ejemplo, ir hacia los cómics. Creo que sí sería una muy buena idea que voltearan hacia los cómics y sacar figuras de ahí. Digo, no vamos tan lejos. Tenemos este crossover. Hay dos crossovers... Hay tres crossovers que también le dieron mucha vida a los Power Rangers y dos lo sacaron en figura. El primero fue... Ahí me corrigen en temporadas si voy mal. El primero es con la Liga de la Justicia, ¿te acuerdas? Sí. Que llega la Liga de la Justicia acá. Ahora sí que a justiciarse a los Power Rangers y por ahí se ayudan entre ellos y salen. El segundo fue con las Tortugas Ninja, que incluso sacaron las versiones de los Power Rangers y están hermosas. Y el tercero, que fue gracias al juego de Battle for the Grief, que sacan con Street Fighter, que hay un Ryu Ranger y una Chuli Ranger. Entonces, también está chido ese crossover. Entonces, al final, esos tres crossovers también te hablan de que los Power Rangers pueden ser multifacéticos. Y en un universo como el que tiene Netflix, digo... Puedes pensar... Pensemos cosas chingonas, como diría el Chicharito. ¿No? Sí, esa es una de las franquicias que uno pensaría que las grandes productoras quisieran tener. Ahora, también hay que ser realistas. Disney no pudo sacarle provecho. Nickelodeon tampoco. El propio Saban, pues dijo, ¿sabes qué? Siempre no. Entonces, también puede ser una de esas cosas que pareciera tener mucho, pero realmente no... Por lo menos no es reedituable en el concepto de retoabilidad que tienen las grandes empresas. Porque, pues, los cómics están chidos, pero, pues, la verdad, el mercado de los cómics es bastante chiquito. Yo sé que los Power Rangers y Boom son de esas cosas que brillan mucho en recopilatorios que no aparecen en las listas que comúnmente los fans de cómics checamos, pero, pues, tampoco es un mercado que digas, wow, de aquí vamos a imprimir dinero. Y también hay que ver si pueden usarlo, porque luego esas concesiones se ponen bien raras. Entonces, sepa Dios si Hasbro puede usar los conceptos que salieron en los cómics cuando los cómics fueron concesionados por otra empresa, etcétera, etcétera. Creo que al final, es que también está siendo muy duro. Mira, creo que con... El cambio que más le pesó a los Power Rangers, sinceramente, fue que los hayan movido a Nueva Zelanda. No tengo nada contra Nueva Zelanda, sabemos que es un... Sabe, Tru, pero odia a Taita Waititi. Es un, es un, este, harem para las producciones, porque les dan todas las facilidades, pero creo que eso hizo que cerrara mucho su mercado, los Power Rangers, en cuanto a posibilidades. Y creo que eso también le afectó mucho a Disney, porque no pudo ser tan libre como esperaba. Creo yo que si hubiera llegado unos años después, tal vez hubiéramos tenido en Disneylandia alguna atracción de los Power Rangers, que creo que era lo que todos esperábamos en ese tiempo cuando tuvo la fusión, pero no se dio, ¿verdad? Con Nickelodeon sabemos que Nickelodeon va a la baja, o sea, solo tienen Bob Esponja, de Bob Esponja viven y de Bob Esponja se van a morir. Nickelodeon tenía Avatar, la franquicia de Avatar ahí en las manos, y dije, no, 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 yo con Bob Esponja estoy más que suficiente. Entonces, así como que buenas decisiones no toman. Entonces, fue eso. Y ya cuando la recupera Saban, ya no es el mismo Saban de los 90 que sabía bien el negocio. Ya es lamentablemente un boomer que llegó tarde y ya no la pudo revivir. Pero vamos, ahí está Hasbro. Llega Hasbro y tal vez con las dos series sí siguió como el lore de lo que eran las series de los Power Rangers, pero con un solo capítulo nos enseñó que puede hacer cosas interesantes. O sea, hay gente que es fan del último capítulo y dice, oye, pues sí me gustaría verla a continuación porque por ahí vi, o sea, se pusieron hasta a analizar el capítulo y dicen, ay, pues mira, es que aquí creo que puede haber esto o por qué está este personaje aquí o cosillas así, o sea, creo que sabemos que Hasbro y Netflix tienen ese rollo y pueden tener algo interesante, ¿no? Sí, Netflix está buscando desde hace rato sus franquicias. Este, no por nada, este, no solo compró The Sandman, también compró la serie que no era de ellos y que pues no se va a poder hacer crossover con The Sandman, pero la del Boy Detective, que sale The Sandman, pero pues por cuestiones de de quién la produjo realmente, pues no los van a poder crossoverar, pero también está intentándolo con One Piece, ahorita intentó con Avatar, con menos, este, Hype. Con menos, no, con menos éxito. Hype sí tenía, pero pues éxito fue lo que le faltó. Y pues obviamente lo intentó con Miller World, que pues ya tiene rato que pareciera que ya también lo hicieron a un lado, pero pues de que está intentando tener sus franquicias, lo está intentando, entonces a ver. Mira, le funciona Umbrella Academy también. Umbrella Academy, sí. No, pero me refiero a cosas que puede hacer más de una serie. Ok, va. Le está funcionando con He-Man, He-Man, Shira, a pesar de que no los puede crossoverar por cuestiones legales, le está funcionando bien, tienen una caricatura para adultos, tienen una caricatura para niños, Shira. Ahí, por ejemplo, te voy a decir una que si no le funcionó, pero a mi gusto fue porque no le dieron el tiempo y siento que todo lo que hicieron hacer como muy condensado, que fue la de Transformers. Para mí era muy buena serie, pero no sé el rollo de Netflix de hacerla en pocos capítulos y muy condensado que la llevó a la cancelación, pero ahí tenían una serie que los fans adoran y que todavía incluso siguen comprando los juguetes. Digo, a mí mi sueño dorado es que en algún momento hubieran hecho un crossover Transformers, Power Rangers y G.I. Joe, como lo van a hacer ahorita Transformers y G.I. Joe. Nada más les faltan ahí los Power Rangers y hubiera estado de lujo eso. Pero, ¿el crossover en qué va a ser caricatura? No, no, no. Acuérdate que, no sé si viste la última película de Transformers. Ah, sí es cierto, que sale... Que le dan una tarjeta de, oye, me interesas muchacho y que de repente eran los Joes, ¿no? Y que ya sabemos que desde siglos ese crossover existe. Entonces, pues, un crossover Power Rangers, Transformers y G.I. Joe estaría muy chido. ¿Quién sabe si se debe? Está muy cañón por el detalle que dices de las franquicias. O sea, hablando de Transformers, también hicieron una nueva serie de Beast War, ¿verdad? Sí, justo. Era la que te hablaba, que lo que hacían, lo que querían hacer era como, ahora que estamos jugando con los multiversos, iban a ser un multiverso precisamente, que se iba a llamar Legacy Wars, incluso siguen sacando ahorita los juguetes, que es como, sacan el reissue de lo que fueron los de Armada, los de Energon. O sea, todos esos figuras las vuelven a resacar, pero la serie al final decidieron cancelarla. ¿Por qué? Unos dicen que porque no tuvo éxito la serie, pero también es una serie que le diste poquitos capítulos. ¿Cómo te iba a funcionar? Si le hubieras dado el mismo empuje que tiene He-Man, hubieras vendido más, pero no entienden otra vez el... En ese sí le doy un tache. Con He-Man, tengo mis dudas porque sí, en el Walmart de mi casa sigo viendo figuras de He-Man hasta vomitar. No sé qué tan rentable sea. Oye, hablando de vomitar, acaba de llegar Spider-Games. Hola, amigos, ¿cómo están? Hola, He-Man. Vengo a darles el comentario moral del día. Oye, James, tú tienes hijos, chicos, ¿han visto Power Rangers? ¿Son fans de Power Rangers? Es curioso. Fíjate que mi hija, la mayor, sí los vio. Este, en Netflix vio la de Dinotrueno. Ajá. Este, como que la estrenaron, bueno, llegó allí y se puso a ver muchos. Y... Pues yo me puse a verlas con ellas, algunos están bastante divertidos, entretenidos. Y... Y... quise ver con ella el... el especial de aniversario, el Always. Ajá. Pero... creo que sí lo vimos un ratito con los tres. Pero no siguió con la última, la última ya, como que ya su etapa de Power Rangers se había finalizado con... con ese poco que vio desde Dinotrueno y ya. Y aún le siguió. No, sí, sí, por muy fan que seas, los Power Rangers, cuando te enganchas en la infancia, los dejas en la adolescencia porque sí están medio ñoños. Ahí es donde les falla no tener ya, este, una serie más Darks, porque ahí es donde engancharían a los adolescentes. A los edgy. Ajá. Es que, fíjate que la... Yo creo que la dejas ya cuando te sientes más bien joven, más grande, que se empiezas a salir con chicas porque cuando eres adolescente, Huberto, pues por eso las ves también los Power Rangers, por eso le sigues. Ja, ja, ja. Chale. Pues sí. Me está matando el Gámez. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. No, pues sí. No, pues sí. Nada más, nada más una... Uno de tus vástagos, Dio Pagorri, no terminó de ver la nueva serie. Que además son bien poquitos capítulos, no son como 10. Sí. La... La Cosmic Fury. Ajá. Es que el formato de Netflix sí está canijo para ese tipo de series. O sea, 10 capítulos para una serie de ese tipo está... No, es que tiene su razón de ser. Ya no tenían presupuesto. Ja, ja, ja. Literal, o sea, ellos dijeron, o sea, ya nada más tenemos presupuesto para 10 capítulos, vamos a utilizar el metraje de los Super Sentai de los signos zodiacales y hasta ahí. Entonces, pues al final con eso se fueron y pues se terminó, o sea, digamos que la última serie como que sí nos deja un sin sabor. Tiene cosas rescatables, pero... No. Sí. Tentaron de ir un poquito más allá de lo que era un Power Rangers normal, o sea, con una Ranger roja de líder. Eso es cierto. O sea, es la pareja homosexual de la temporada que ya la venían arrastrando de la anterior. Y trataron de hacer algo nuevo, diferente, por lo menos. Pero no les alcanzó y... Pues tristemente vamos a estar todo este año sin Power Rangers, por lo menos en la televisión. Pero incluso ahí se quedan cortos con respecto al Super Sentai, ¿no? Tengo la idea de que hubo uno donde regresaban algunas Rangers cuando ya eran mamás. Es que hay un... Es que con Super Sentai es todo un show porque... Pues imagínate, creo que si mal no recuerdo, déjame ver cuántos años tiene Super Sentai. Creo que ya van por los 50... Sí, porque es de los 70, ¿no? 48 temporadas y casi van por los 50 años y estamos hablando de que tienen experimentos muy interesantes porque ellos cada temporada a partir, creo que de la cuarta o quinta, hacen una película donde o llaman al grupo antiguo y hacen como un crossover y también tienen un crossover con el nuevo grupo. Aparte, cada cierto tiempo que son 10 años, hacen una película de aniversario de la temporada. Por ejemplo, este año tocó la de la de los policías, la de SPD. Entonces, hacen la película de SPD donde regresan los actores antiguos a hacer esta película y pues recuerdan, por ejemplo, como dices, o sea, a lo mejor en estos 10 años fueron mamás en la serie y regresan siendo Rangers, pero como padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo tiene el Super Sentai. Aparte, como viene de un bien lo decía Senano de un género en Japón de televisión que se llama Tokusatsu, que es muy famoso porque el mayor exponente es Ultraman, de ahí también viene Kamen Rider que aquí se llamó Masked Rider que también lo trajeron los Power Rangers, hay otros que se llaman Gabán que es un Space Police que también por ahí lo pasaron, creo, los Viral Troopers, ¿no? Los Gabán los Viral Troopers. Entonces, todos ellos también llegan a tener crossover con el Sentai, entonces, entre ellos también como que se van haciendo un montón en el género y eso es lo que hace que no muera porque incluso en Japón me tocó ir el año pasado por allá, tienen infinidad de cosas de Super Sentai desde lo más antiguo hasta lo más nuevo y sigue habiendo fans desde lo... incluso hay una parodia que se llama Akiba Rangers que es precisamente de un fanático que lo ven raro porque dicen, oye, tienes treinta y tantos y sigues siendo fan de los Power Rangers y él va conociendo todas las temporadas y dice, pues es que los Power Rangers no tienen edad y durante la serie hay varios tributos donde pues hay gente grande siendo ya godines donde dicen, oye, pues guardo todavía por ejemplo como yo, ¿no? mi Morpher aquí y dicen, oye, pero pues este Morpher es muy valioso y pues yo crecí con él y un niño tiene el nuevo juguete y resulta que se transforman en los reales para salvar el mundo entonces es muy bonito cómo maneja la nostalgia que es algo que también no ha aprendido la parte americana por ejemplo, ¿no? Sí, 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 porque la parte americana nada más está con la nostalgia de los Mighty Morphin y yo sé que hay otras temporadas pues no son la original pero también tienen mucha carga nostálgica ¿no? los, ahorita que dices los este, los son los policías y los de tiempo los que yo personalmente he encontrado muchos fans Time Force y los SFD si son los dos que traen una carga nostálgica bastante grande sepa Dios por qué no sé cómo estaba la transmisión de esas temporadas en México por ejemplo Time Force le tocó a Fox Kids todavía y la temporada es muy puede ser no es tan adulta pero sí es más ya no tan ñoña como las otras o sea si hay romance hay muertes hay temas complicados racismo ajá o sea la líder es la Ranger Rosa no es el rojo o sea es correcto aunque aunque digas que no pues que él tiene los power ups el rojo y así sí está centrado pero la líder de campo es la es la Rosa sí totalmente con 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 el buen Gammes al final creo que para muchos quitando Mighty Morphin por la nostalgia es considerado una de las mejores temporadas de toda la franquicia también por ejemplo la de la de los yo soy fan incluso de la de los Wild Force que es la de los animales que para mí son los mejores Megazords incluso son los más codiciados o sea de quitando los clásicos del Sentai y de los Mighty Morphin los de Super Sentai y los Wild Force son los considerados los Megazords de los más caros o sea conseguir uno de los animales son carísimos porque salieron muy pocos y aparte hay en Super Sentai hay unos hasta de colección que no salieron en América entonces ya te imaginarás el coleccionismo ahí es donde también tocamos otro punto porque también los powers se han mantenido gracias al coleccionismo o sea gracias a que por ejemplo cosas de Japón o cosas que se sacaron aquí en América pues siguen siendo muy codiciadas o sea yo creo que por eso Hasbro sacó la franquicia y por eso también la compró porque sabe que tiene el potencial que no la ha sabido llevar correctamente es otro punto porque tiene de dónde sacar yo creo que también el problema es que es una franquicia donde o sea si entienden que hay una pongamos la necesidad de hacerlo para el público ya mayor para rascar la nostalgia pero confunden eso con hacerlo de forma un poquito más seria y ahí es donde les falla porque pues nadie quiere ver algo serio queremos ver cosas que en el original no pasaban pero no cosas serias el mejor ejemplo es cuál es el capítulo nostálgico más añorado por todos no son los capítulos que intentaron construir esta historia más seria donde nada más llegan en cameos los otros actores no es Forever Red es el capítulo que reunió a todos los personajes rojos un concepto extremadamente imbécil porque si te dicen no es que vamos a reunir a todos los Brawl Reyes rojos pero pues hay varios que ya no tenían el poder activo no importa todos los personajes rojos pero fíjate que ese capítulo se lo volaron de los Super Santa y les funcionó bien porque realmente es donde apelas a la nostalgia es lo que querías ver o sea te vale madre si ya se había roto la moneda si ya no existía Sordon si no tenían todos sus poderes volvieron con sus poderes incluso en entrevistas decían que iba a ser de dos capítulos pero les faltó presupuesto si hubiera sido dos capítulos esa cosa hubiera sido si ya se picó el capítulo ya es considerado uno de los mejores de toda la franquicia con dos capítulos te apuesto que todavía más aunque reciclaron personajes de los billboards aunque reciclaron el robot todo funcionó a la perfección para sí 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 o sea por ejemplo si o sea ese episodio es muy bueno quizás a mí lo que me molesta mucho es porque yo tengo un problema muy grande con Cole el Power Ranger rojo de de esas de Fury ¿por así no? no antes de que fuera asesino ya tienes problema con él antes de que fuera Cole sí nunca me cayó como el personaje y entiendo que era su temporada y por eso él fue el protagonista final del episodio pero tenías otros otros este este Rangers con más envergadura que debieron haber hecho más entiendo que por pues nomás estaban ahí por el cameo a muchos pero pero lástima que no salió mi mi Rocky pobre infrabulador valorado Red Ranger lo que pasa es que no podían no podían no mira juntaron juntaron a a a a a jason david frank con el ay se me fue el nombre del del power ranger rojo el original ahorita se los contigo este este ay se me fue se me fue jason austin 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 salluston que no se también los juntaron en ese capítulo hicieron bien las cosas y mira como te lo vuelvo a repetir esa fórmula se la robaron al sentai y literalmente en el sentai también termina de la misma manera el mi el el power ranger más nuevo el novato por así decirlo es el héroe de la noche porque para eso sirve para vender no o sea al final y al cabo es un buen capítulo por donde lo veas volvemos a ver a todos los power rangers rojos como dices lastimosamente nos faltó el buen Rocky a mi me hubiera gustado verlo probablemente no sé en el ninjet y usando algún traje a lo mejor no el del power ranger rojo per se que lo tenía este Austin St. Johnson pero pues tenía el del ninjet y se lo hubiera puesto ¿no? y hubiera estado perdido pero pues al final como decimos o sea es el capítulo de la nostalgia y te entiendo con Cole a mi en algunos momentos se me hace muy bueno incluso el tiene otro papel antes de que lo metan a la cárcel en la parte del samurái que es un es un villano muy bueno y lastimosamente por todo esto pues ya no lo vamos a ver en convenciones pero pues si estaría padre un autógrafo de él que eso también es muy bueno los actores han mantenido también la franquicia viva no solo haciendo sus proyectos sino también en la parte de estar dando vueltas en varias convenciones yo no entiendo por qué otra vez no han traído a México a los actores la mole se equivocó hace creo que dos años tres cuando trajo a uno de los más recientes porque son los que menos topan pero mira ya trajeron al verde que fue a este Jason Jason David Frank que fue un boom tienes al rojo puedes traer al azul que también está ahorita que ahorita es el líder total de toda la franquicia al Power Ranger negro también que es muy querido digo traigan a la Power Ranger rosa si traen eso se les llena la convención ¿cuál de las dos? porque la primera creo que no le gusta mucho Kimberly Kimberly sí dijo que sí es que incluso hay una convención solo de Power Rangers o sea y hay yo sigo algunos actrices y actores y viven nada más prácticamente de eso ya nada más se dedican a eso digo si nos está escuchando alguien de la mole o de la CSXP creo que de la CSXP ahorita que no tienen absolutamente a nadie de nivel a pesar de que se supone que sea una convención más nice traiganse a 5 Power Rangers y ya con eso desbancan a la mole o hagan un stand de covachando y vamos y platicamos en vivo con los fans con que nos den de comer con que nos den de comer ya nos vemos por servidos traes a este a Billy traes a Kimberly y a Zack ya con eso tienes o sea con ellos tres la neta podrías traer a Austin St. John's creo que no puede salir de Estados Unidos porque también se metió en dramas legales entonces tienes a tres de los originales está chido ya de ahí puedes traer a lo mejor a los que vienen después puedes traer también por ejemplo a los de In Space o a los de o a los de Time Force que también son muy queridos hay de dónde agarrar o sea digo y créeme que vienen con ganas o sea yo me acuerdo que cuando vinieron también los que no eran tan famosos vino una de Megaforce y vino el Power Ranger y vino el Power Ranger el que era el Red y luego fue el Blue de In Space que también muy muy lindos y todo y tuvieron gente o sea realmente digo menos la de Megaforce porque la neta a menos de que traigas la que tiene a menos de que traigas a menos de que traigas la que tiene OnlyFans puede ser que sí incluso la meta en el ex A-Lip también digo es válido ¿no? pero pues digo ahora sí que no tienen ahí la visión ¿no? hay convenciones por ejemplo le comentaba Lenano en Perú hay un tema bien interesante porque ya ves que allá llegaron cosas mucho de Japón allá llegó mucho el Super Sentai también entonces hay convenciones donde creo que en algún momento juntaron a Austin St. John con el que hace el Power Ranger rojo de The Siu Ranger que es el que es el Mighty Morphin y están y están los dos ahí en una convención en Perú y en Perú también invitan a los actores japoneses porque pues los conocen ¿no? y aquí pues puedes traerlos digo pon a Becky G y le dices que es la Power Ranger amarilla ¿no? y llenas la convención la verdad digo a mí me sorprende siendo un país pobre pero pues si hay mercado o sea parece tal vez nada más en el DF pero si hay un mercadito si la SC no sé qué madre la nueva convención quiere cobrar cinco mil pesos la entrada pues si hay un mercado para allá ese tipo de convención o sea alguien se podría aventar a hacer una este Power Con o como se llame la de puro Morphin Con este más chiquitita con menos gente pero la armaría la morfosis con la morfosis con adolescentes con energía que en español fue adolescentes con energía sí cierto en inglés es con actitud este ¿qué querían decir? sepa Dios seguramente era copiado de alguna frase del Hit Hub porque pues eran los 90 este y demasiado poder rosa es peligroso tú has llegado a ver las este los este reseñas que hace este linkara mi buen Charlie Trooper de los Power Rangers no 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 fíjate que de casi de Power Rangers o sea de resúmenes no me gusta verlos mucho porque pues al final sí los vi o sea digo no 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 hay necesidad de echarme los resúmenes pero fíjate que del Super Sentai si alguien quiere aventárselos y no se quiere aventar todas las series que son buenas o sea digo la verdad si quieres hay un chavillo que se llama series Nico que también hace resúmenes de Power Rangers y los hace bien él creo que es peruano pero es muy bueno haciendo los resúmenes y es el que te te explica por ejemplo en el Super Sentai de ah mira hasta este capítulo aquí es la película tal y pasa esto y luego sigue los capítulos y el especial tal y luego que también salió un VHS con tales cosas ¿no? y también hace de Power Rangers y también los explica muy bien porque te explica también qué sucedió con los actores porque muchas veces como decimos qué pasa con ellos ¿no? o sea por ejemplo muy poco recuerdan que la de iZombie fue Power Rangers ¿a poco? y por ejemplo ella la podrías traer ¿por qué? porque la traes por iZombie y la traes por Power Rangers ¿no? sí, sí sí es que aparte la gente que tiene los derechos de la televisión o sea podrían hacer una cosa tan chida porque vimos en un especial el del 20 aniversario creo donde mencionan que ya hay una red de Power Rangers donde para determinado nivel de amenaza mandan a ciertos Power Rangers de antaño para ayudar a los nuevos podrías hacer eso como hizo la princesita Sofía al principio de sus capítulos que invita a una princesa nueva de Disney para ayudarla es eso Power Rangers nuevos con la ayuda de los viejitos en sus episodios o sea mira tal vez cuando Hasbro dice que ya no que ya no quiere recurrir al Sentai original pues no necesariamente se refiere nada más a hacer algo completamente nuevo sino a hacer algo nuevo con los personajes este pues ya clásicos ¿no? y aquí ya yo ya les empezaría a preguntar ¿cuáles son? sus sueños guajiros con respecto de la franquicia por ejemplo a mí a mí me encantaría ver un capítulo que reúna a los sextos Rangers o los que entren en esa categoría porque también es una categoría medio rara está cañón pero por ejemplo mi sueño guajiro si es que hagan toda la parte de los cómics ya sea mira si no quieres meter actores hazla animada tienes un lore increíble y super vendible ahí para juguetes de historia o sea ya ni siquiera necesitarías escribir la historia porque ya existe o sea literalmente nada más sería animarla con la gran animación como tienen ahorita con He-Man pasarla a Power Rangers seguir todo ese rubro y literalmente estaría chido ¿por qué? porque si te preguntan oye ¿de dónde viene tal cosa? pues aviéntate la serie de los Power Rangers ¿no? y ahí ya no tendrían tanto porque muchas veces sí quieren hacer estos crossovers pero pues la agenda de los actores no se da o no los o la edad no los pueden mover que me imagino que también es el problema que pone la actriz de Kimberly ah justo lo que dijo ella que ya no puede salir porque pues ya no cabe en el spandex ella misma lo dijo o sea no estoy yo no me voy a afunar por eso ella misma lo dijo o sea dijo ya no me veo o sea a pesar de que creo que de las últimas apariciones que tuvo en convenciones salió con su traje original pues ya dice oye yo también ya no me veo en el traje y pasa lo mismo con los últimos Power Rangers o sea sí sí hacen la morfosis y todo pero pues al final pues ya es hora también como de pasar la estafeta lo vimos en el especial retomando otra vez o sea vimos como la hija de del Power Ranger de la Power Ranger Amarilla toma su punto se habla también en el mismo capítulo que tiene hijos la esta Kat y Tommy ¿qué opinas de eso mi buen Charlie? sé que es un espinoso en los cómics es un lore increíble ¿por qué? porque ahí es donde te explican por qué termina ese rollo y por qué termina con Kat y es creíble porque al final Kimberly ya sigue en sus rollos y al final ella tuvo otro novio o sea muchos piensan que siempre fue este no sale en la serie tiene otro novio y también ese novio se convierte en un Green Ranger dentro de los cómics entonces al final también tienen o sea es lo que no te explican y es lo que a mí me gusta del cómic y que está chido porque incluso hay un cómic literal de los hijos de Tommy Oliver que uno de ellos se convierte en un SPD con el poder del Green Ranger entonces haces una cosa increíble y la otra hay una dimensión alterna hablando de lo que habla Gámez de esta parte como la Spider Green ¿no? donde hay una dimensión alterna donde tiene una hija y que también se convierte en un Green Ranger entonces pues está padre esa parte oye en el en el especial también me dijeron canon eso de que este Adam el segundo Black Ranger y no me acuerdo quién más son los que fundan la organización que se va a convertir en SDP ¿no? Ajá son los que crean como el previo SPD que después se convierte en la patrulla del tiempo sí es de parte bueno financiada por la empresa de este Billy ¿no? Es correcto tiene que ver con eso oye Charlie ¿qué piensas tú del de que en la película creo que en la Turbo donde sale Kimberly y Jason que supuestamente ahí andaban iban a ser pareja pero que se los prohibieron para ese episodio creo yo que era como para alimentar un Lord en ese tiempo y como no dejar cabos de que pues Tommy ya andaba con Kat pero pues ya era de más o sea creo que creo que era como 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 algo extra porque al final también recordemos que Jason estaba en su ¿cómo se llama? conferencia de paz al final en los cómics resultó ser que no era conferencia de paz sino que se convierte en el Omega Ranger y después en el Death Ranger ¿verdad? es otra historia muy interesante que por eso digo Hasbro haz los cómics no seas tonto tienes oye oye Charlie pero independientemente del Lord ¿qué pareja prefieres? Tommy Kat o Tommy Kimberly porque yo siempre yo siempre he defendido a Tommy Kat se me hace mejor pareja sí porque como que con Kimberly no Kimberly es un alma libre ándale o sea con Kat eran el uno para el otro y de parejas creo que al final me agrada mucho más hay dos la de que decía Games ahorita la de esta ay se me fue el nombre la Ranger rosa con Wes de Time Force esa es una y la Wild Force la güerita la amarilla con el Time Force el Quantum Red también me gusta Taylor con Eric que es una pareja hecha en su especial cuando se topan o sea se nota que son el uno para el otro cuando el Eric la para por exceso de velocidad creo hay una tensión sexual en ellos muy cañona sí oye pues bueno ya para ir cerrando no vino el que queríamos de invitado no alcanzó a llegar pero a ver si después sí sí no hay problema así pasa hasta nos pasa a nosotros que ya lo tenemos todo programado pero vamos a las rondas de preguntas raras vuelvo a meter sextos Rangers porque yo es lo que más amo de esa franquicia no sé por qué desde el famosísimo el más famoso de todos Tommy Oliver tanto como Green Ranger como Ranger Blanco también es sexto Ranger ¿verdad? es correcto y se convierte en líder o sea es sexto pero es líder es el líder de hecho es el que le da el nombre a Satrop este personaje que llega que no es parte del grupo original pero se anexa a él ¿cuáles son tus preferidos? quitando a Tommy Oliver ¿cuáles son tus preferidos Charlie? me voy por el Ranger creado en América el Titanium Ranger que es el de Lexington está padre el de me gusta mucho también el de el que es el de In Space este es el que estaba que nada más podía un minuto que nunca lo explica el medio lo explicaron chaqueto aquí en América pero en en la parte del Sentai tiene tiene su su verdad me gusta el Lunar Wolf Ranger porque esta parte de que es malo y luego lo vuelven bueno me agrada el de el de Wild Force y creo que hasta ahí ya porque los demás como que como que ya no no me agradaron tanto y esas poquísimas temporadas donde hay Rangers malos como Samurai se cuentan como sextos Rangers aunque no son el sexto pero porque era en Samurai eran tres Rangers bueno no hay dos malos en el no ese era el Ninja el de Ninja Storm sí sí porque el verde que era el el que era el hijo del del Samurai el Samurai sí es 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 ese también está padre ese ese también está padre es como también en el de Jungle Fury que era el el donde sale el morado que te gusta el 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 que es como un caballero negro que es el malo ese también es un sexto Ranger junto con el que con la chava que es como una camaleona que son considerados Rangers en el Sentai o sea también son parte del equipo en el Mystic Force la que es la mamá del del Ranger rojo y el y el malo que es que es un que es uno moradito que después se vuelve rojo que es el papá también es considerado no vamos tan lejos es Terry con el Quantum Ranger también o sea en algún momento es malo uno muy interesante que no es sexto Ranger pero también entra en esta categoría es el blanco de los Dino Thunder que que aquí en América si lo hicieron bueno y se mantuvo bueno pero en el Sentai siguió siendo malo si les ayudaba pero él muere siendo malo él nunca cambia y hay un caso bien especial que para mí es una chulada porque también en el en el Sentai medio lo manejan pero aquí lo hicieron nivel Dios es uno que se que salía en Dino Charge que es el Hey Kill que es el Dark Ranger que sale un un tiempo en o sea que como que medio lo ponen como teaser en la serie en la original pero en el capítulo especial si sale como un Power Ranger per se entonces está padre esa parte en los últimos capítulos de la nueva serie sale ya como un Power Ranger como un era el onceavo Ranger porque ese equipo es el más grande de que ha habido de de Power Ranger y está padrísimo ¿no? porque es un es un Ranger que es un villano pero termina siendo bueno ¿no? Sí, sí, sí no, sí a mí a mí me encanta no he visto la mayoría de las temporadas he visto resúmenes pero siempre me ha encantado ese concepto que populariza obviamente seguramente no es el primer producto cultural que tiene esta trop pero es el que la populariza y la que le da el nombre este y sí ¿sabes cuál? a mí cuál se me me llama mucho la atención el de los Galaxy sí es el Magna Defender sí Magna Defender por ejemplo también en en el de en el de los Power Rangers Turbo el que es el policía y el que es el Shadow Ranger son considerados sextos también aunque no tengan el traje son considerados sextos porque en el Sentai sí existía un sexto que era una princesa es medio raro les digo que también el Sentai tiene esas cosas bien raras los que siempre me gustaron el el del Space el Phantom Ranger el que era el Silver no el Phantom pero ese era de Turbo ah era de Turbo sí perdón me gustaba este Eric el Quantum Ranger siempre me gustó mucho su actitud decir que no yo no necesito amigos yo nomás necesito pelear yo puedo solo y tómala y tómala hasta el final se puede decir también el que está padre y olvidamos mucho es el que era el de SEO que eran los tres gemelos ay no si yo adoro el Golden y que después regresa como que regresa este Austin St. John como este ¿no? entonces yo a la temporada de SEO le tengo mucho cariño creo que no es una de las más queridas bueno es más querida que Turbo pero pues tampoco es así como que de las más populares no digo está un buen gatazo en cierto modo pero igual venía a la baja y a la franquicia digo si no hubiera sido por InSpace tal vez no estaríamos hablando de de los Pagos Ranger ahora ¿no? la gracia de InSpace es que junta a todos estos villanos y y nos da un mega villano para para convertir a Zordon en el personaje más importante de la franquicia claro yo quiero yo quiero preguntar quitando a Rita y a Seth ¿qué otros villanos les fascinan a ustedes? ¿qué les gustaría que los retomaran en esta nueva ola nostálgica? a a perdón ya me tengo que ir este ok gracias por invitarme Nano bueno por llegar así a aceptarme Charlie Nano nos vemos cuídense mucho nos vemos Games bye bye que la que la fuerza te proteja que el poder te proteja como diría Sordo poder estar a tu lado pues fíjate que enano que de de los de los villanos que tal vez me gustaría volver a ver digo está el el imperio de las máquinas como que siento que lo desperdician muchos a cada que lo traen lo desperdician me agrada mucho Rancic digo a pesar de que lo lo hicieron bueno digo ¿por qué no volverlo a ser malo? Astronema creo que creo que digo también aparte de guapísima este realmente fue una gran villana porque no te lo esperabas ¿no? era como el el Darth Vader de los Power Rangers el mismo Ecliptor también o sea creo que también de ahí híjole es que creo que en villanos hay bastantes de donde puedes agarrar o sea creo que creo que tenemos bastantes que son buenos por ejemplo el de siento yo que el de los Samurai fue muy desperdiciado también era muy bueno este ah ok el que era uno como rojo rojo así que era un como no recuerdo bien no tengo bien ahorita el nombre fresco y y digo ya sé me vas a decir no porque no es canon en las series pero Lord Dracon hijo de su madre también ahorita fue bien cabrón en los cómics y está haciendo grandes cosas ahorita actualmente o sea sigue vivo si vamos a meter que no son canos pues hay Banus fíjate que me gustaría ver que no lo han canonizado en el en el cómic estaría estaría interesante hay Banus como villano estaba estaba coquetón y también la la Rita de la película de la más reciente creo que también la despercieron mucho a la robot no la Rita este no no la Rita de la película de ay ay si la que es este la que era el Green Ranger de su equipo exacto como que ya no se tienta el corazón para matar o sea creo que está interesante que por cierto lo que más me gustó de esa película es que ellos están enfrentando al Imperio de las Máquinas exacto el equipo de Sordon y Rita está se ve no se dice pero por las naves es claro que es el Imperio de las Máquinas es lo que te digo que odio que no se haya seguido ese lore creo que tenía y ni en los cómics porque así siguieron como un hubo un cómic que se llamaba que hubo después como contando la historia pero pues tenían lo hubieran seguido por ahí fíjate lo malo es que va a estar canijo que lo que lo continúen por los actores no tendrían que aplicar la de cambiar a los actores está medio chafa nos quedamos con las ganas de ver a Tommy Oliver que nada más lo mencionan en la escena final yo creo que Tommy Oliver si hubiera seguido para los 30 si lo hubieran metido siempre ha sido su gancho no 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 digo en la película que en la película se ve al final ah sí la chaqueta pasan listo y no está él sí no creo que para los 30 ya había dicho que no iba ya no iba a entrar este no no alcanzó creo o sí no recuerdo sí o sea ya estaba en producción y ya había dicho que no iba a participar en Once and Always porque ya habían usado este Always a Ranger ¿verdad? sí aparte también acuérdate que desde que él hizo su película de la leyenda del dragón blanco como que no lo tenían con buenos ojos en la franquicia que es malísima por cierto pues digo me caía bien el muchachón pero pues así buen actor nunca fue era buen arte marcialista exacto pero es lo mismo fue el único que le plantó cara a Van Damme así que sí 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 este ah eso lo comentamos en el programa pasado pero hay un rumor de que Van Damme es bien collón que hasta Steven Seagal le plantó cara y y le sacó toño le sale lo francófono al buen Van Damme a lo único que le entraba era la cocaína ¿verdad? pero bueno eso sí oye ya para ir cerrando ya ya sí pregunta final ¿con qué ver o sea es que no sé cómo se llaman ¿con qué copia de los Power Rangers a gringa te gustaría ver un crossover? así que te mueres de ganas de ver un crossover con esta con Power Rangers y esta otra franquicia de de Sentais gringos mira en su momento estuvo bien chido el cameo que tuvieron con las tortugas ninja ¿te acuerdas? sí era divertísimo si ahorita me dieras elegir o sea hacer un crossover de Power Rangers yo sí voy con el crossover de Transformers y y G.I. Joe no 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 pero me refiero a las copias de Power Rangers las otras series gringas al estilo Power Rangers ¿con quiénes te gustaría ver un crossover? es que ya lo tuvieron o sea por ejemplo lo tuvieron con Masked Rider ¿te acuerdas? sí con VR Troopers nunca tuvieron pero hubiera estado interesante en su momento con los Beatles Boards también fíjate hubiera estado interesante ver cómo actúan los niños o sea cómo los niños se hubieran interactuado con los con los Power Rangers y viceversa ¿no? ah estaría chido ese combo doble VR Troopers y Beatles Boards porque los VR Troopers sean más oscuros todos los Beatles los más infantiles entonces estaría padre ver ver la diferencia entre esas dos interacciones o que los que hubieran hecho un cameo hubiera estado interesante ¿no? o sea más que Driver VR Troopers Beatles Boards y Power Rangers y Power Rangers o por qué no Power Rangers y su Piedermann sin miedo Power Rangers y esa espantosa serie de los niños de Harvard que se transformaban en luchadores eso es lo que el mundo quiere los Bebel Rilly quién sabe qué o te acordes de los Caballeros de Tierna Hawk eso sí me gustaba sí me gustaba mucho ¿y qué otras copias? es que también por ejemplo estuvo la de ese set Gritman que es también de un Tokusatsu que se hizo anime que eran de este robot que se convertía con partes de sus amigos también es que hubo varias o sea sí 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 llegaron a adaptar varias pero no o sea digo me gustaría más que en algún momento hubieran hecho un crossover un Super Sentai con un Power Ranger o sea que que hubieran hecho ahí esa combinación de estaría padre por ahí hay un capítulo si quieren verlo que se de los Akiva Rangers que le hacen un un este un homenaje parodia a los Power Rangers y los ponen ay no recuerdo como Power Warriors algo así pero literalmente son los trajes de los Power Rangers clásicos con la bandera de Estados Unidos está cagadísimo y dicen es que nunca existieron los 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 Super Sentai están basados en los Power Rangers o sea era el revés ¿no? sí sí pero hubiera estado chido ¿no? o sea ver un crossover de ambas franquicias pero lo veo muy lejano o sea la verdad creo que veo más factible que Netflix le pida permiso al Super Sentai y pasar todas las series por ejemplo sería un muy buen muy buen movimiento ¿no? así como poner como ¿de dónde vienen los Power Rangers? son los Super Sentai y poner todos los Super Sentai en en Netflix oye ahorita que ahorita que estabas diciendo Tortuga Ninja este Transformers etc ¿sabes que estaría padrísimo? Godzilla King Kong y los Power Rangers no lo veo muy lejano o sea no va a pasar pero la única razón por la que no ha pasado es por los derechos porque no creo que no haya una idea ya hay un cómic creo si mal no recuerdo o me falla pero pues mira si en su momento no quisieron el Monster Burst con este con los bueno el Kaiju Burst con Pacific Rim que hubiera estado de huevísimos lo veo más complicado ¿no? o sea digo el sueño Guajiro es como no sé si viste en el Sentai que se combinó Kamen Rider Ultraman Evangelion y Godzilla hicieron un Megazord medio extraño aquí sería imagínate una película de King Kong Godzilla Transformers G.I. Joe y los Power Rangers y las Tortugas Niño ya sería demasiado si ya con eso damos por terminada la era de la nostalgia y lo prohibimos para los siguientes 100 años exacto si no es completamente nuevo no se puede hacer o ahí te va uno Guajiro para cerrar el programa tuvimos ya Max Steel vamos a ponerlo con los Power Rangers o o quieres Action Man que es de Hasbro ahí está ¿no? Action Man sí, sí, sí no pues a ver a ver qué le depara el futuro a la franquicia ahorita está Niatos dudo mucho que no hagan nada con ella incluso si Hasbro al final decide no hacer nada pues la va a vender y pues alguien más vendrá a hacer algo con ella me imagino que Netflix los va a presionar para hacer algo en cuestión de películas series yo había escuchado que la que un reboot de la película o una serie live action basada o sea más como reboot de Martin Moiffel seguía en producción pero la verdad no sé no le puse tanta atención a esas notas sí están están esos dos rumores digo no se ha confirmado nada porque sí han estado muy herméticos incluso hasta las mismas figuras en los Hasbro Pulse ya no han presentado casi han presentado muy pocas últimamente entonces pues ahora sí que que quién sabe que nos depara en cómics siguen o sea en cómics ahí van sigue la historia y si tienen chance de echarles una leída adelante oye quién es el escritor y quién es el principal dibujante puta hacen cambios cada no sé cuánto te los devora así que te los debo ok ok pero échale ahí una incluso hay páginas que se dedican a hacer una guía de cómo leerlo porque también es medio confuso ese desmadre entonces ahí se los dejó de tarea estamos acostumbrados los lectores de cómics y superhéroes entonces gracias mi Charlie gracias por haber venido y por habernos dado otra cátedra de Power Rangers cuando gusten ahí luego ahí luego haremos un top para hacer más preguntas sobre los caballeros de Tirnanock la mejor serie podríamos hacer esa parte de las series que no funcionaron del estilo Tokusatsu en América ya lo hicimos este Charlie y estuviste presente ah sí hicimos un coachando de eso ah sí qué horrible lo borró mi mente lo borró mi mente vi a Troopers y los caballeros de Tirnanock si estaban cotorros prefiero mejor ver mil veces Beetleborg todavía tenían más jocosidad pues bueno gracias por haber estado aquí algún este anuncio que quieras dar esto debe salir el miércoles 13 de marzo o sea la próxima semana algún anuncio que quieras darle a la audiencia no pues sigan a a la covacha ya saben que ahí tienen lo mejor en esa parte como ñoña no tienen anime manga cómics Power Rangers no videojuegos cuando de repente este el buen Gámez ahí también le entra entonces síganlos y pues a ver qué nos depara porque ya vienen grandes convenciones viene ya cerramos la mole no 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 vemos a ningún Power Ranger pero CSP CSPX mira ya sabes ya te dimos una clave al éxito sí sí porque no no creo que traigan a Taylor Joy y a Chris Hemsworth como se hicieron en Brasil qué tal si una de esas nos sorprende y traen a Ryan Reynolds o a Pedrito Pascal o a Iñaki de One Piece no lo sé pueden ser esos pueden ser esos tres nombres ahí se los dejamos en la quiniela pues por cinco mil pesos la entrada pues sí tiene que ser un buen nombre porque pero bueno pero bueno y si gana Pólvora ahí estaremos también como saben llevamos el lado geek un poquito más de nuestra forma de hablar y pues se viene no solo la mole sino el vive latino así que pues síganos este ¿cuándo es la mole? el mismo fin del vive latino el siguiente fin el siguiente fin ¿cuándo? es el fin ahorita te digo deja abro mi calendario según yo tengo que es el no es el dieci el quince dieciséis y diecisiete de marzo ok el viernes sábado y y domingo posterior a que estén viendo este programa cuando lo subimos es correcto entonces ahí ahí busquen al Charlie y regálenle cosas de Power Rangers ahí estaremos yo creo que viernes en la mole y fin semana en vive latino así que no se lo pierda digo no sé si el vale vaya a andar por ahí pero si no pues ahí le da sus besitos no no tú te toca a ti te toca a ti ok ok pues bueno esto fue todo por hoy este gente síganos viendo prometí por ahí un programa de Miyazaki y Estudio Ghibli lo vamos a hacer nada más que pues hay que ponerse en coordinación con los cobachos del otro lado del charco entonces está medio difícil pero pues así es ya estamos viejos no nos pagan entonces tenemos otras actividades que nos quitan el tiempo para ñoñar este gracias por estar aquí y pues ya bye bye que el poder los proteja bye bye no nos pagan no nos pagan no nos pagan no nos pagan Gracias por ver el video.